Miren, tengo a Vladimir Paula desde el Hermanas Mirabal, así que adelante Vladimir. En esta hora de la tarde continuamos en esta cobertura total desde el sector Hermanas Mirabal y nos encontramos justamente en el club que lleva el nombre de esta heroína de la República Dominicana donde el día de hoy vemos la gran cantidad de votantes que aún permanecen en las afueras de este recinto electoral en este sector Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco de Macorís. En el día de hoy cuando los dominicanos ejercen el derecho al voto, a la democracia para elegir sus autoridades, sus autoridades municipales. ¿Está vendiendo cédula? ¿Está vendiéndola? ¿A mí me hicieron mil pesos? ¿Ahora mí me? ¿La está vendiendo el cédula? ¿La está vendiendo? ¿Quién te ofreció dinero? ¿Quién te ofreció dinero? ¿La ofreció dinero? ¿Con un poder de venta de cédula? Claro, claro, estamos bien. ¿Quién te ofrecieron, claro? ¿Qué? Y ahora, porque estamos aquí en la Cámara, menos de bien. ¿Qué le pongo a su nombre? ¿Está baracho más huevo? ¿Está baracho más huevo? ¿Está baracho? Por favor, vamos a ver, señores. ¿Está baracho? Vamos a conversar con este lindiquet. ¿Está baracho? ¿Está comprando cédula? 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 Aquí no hemos observado compras ni ventas de cédula. Creo que es una información que está equivocada. ¡Mentira, diablo! ¡Mentira! Todo aquí está bajo control. Y se está manteniendo la calma. Y creo que es una información equivocada. ¿A qué obedece entonces esa denuncia? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué es lo que está pasando? Esa denuncia que él está haciendo, no sé de dónde tiene esa información. Pero yo, como encargado de este centro, y como presidente de la zona EÑO, por el PRM, no puedo confirmar la denuncia que él está haciendo. Porque para mí es negativa. Bueno, esta es la denuncia, la verdad, y la respuesta por parte de este dirigente. En esta cobertura total en vivo en estos momentos para Telenor, Televisión del Nordeste del país. Observamos cómo a esta hora de la tarde todavía permanecen, ¿verdad? Permanecen los votantes, algunos de los delegados de los diferentes... Observamos en este momento que un ciudadano ejerce el voto. Y vamos a conversar, porque veo que aquí las mesas están dentro de todo el total. Nos vamos cuatro meses. Vamos a ver por este lado, por aquí, conversar con la presidenta de este colegio electoral en este club, Hermanas Mirabal. Buenas tardes, mi distinguida. Estamos en vivo en estos momentos para Telenor, en nuestra cobertura, elecciones municipales, principalmente en el sector. ¿Cómo, Petra, ha marchado todo por aquí, en este sector? En este sector ha marchado todo bien. Porque han venido esporádicamente las personas a votar. Ahora mismo no tenemos a nadie aquí, pero han votado aproximadamente 175 personas en esta mesa. En esta mesa. Y han venido desde las 7 de la mañana y han venido a votar a muchas personas. Gracias a Dios. Todo en marcha bajo la normalidad, entonces. Bajo la normalidad. ¿Qué número es esta mesa? 28, 6028. La número 28. Continuamos, entonces, porque hay otras también. Yo repito, estamos en vivo en el Club Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco de Maturís, en el mismo sector que lleva su nombre. Y os llevamos aquí a otra mesa también. Los delegados de los diversos partidos políticos apostados, observando el proceso de cómo se mantiene. Y aquí está el presidente, el secretario. Y vamos a ver entonces, vamos a conversar también con la presidenta de esta mesa. Sandra, ¿cómo marcha todo por aquí en este colegio electoral? Todo marcha de manera normal. La gente viene a votar de manera pacífica, tranquila. Tranquila. ¿Cuántas personas vienen a votar esta mesa? ¿Cuántas corresponden? 563 personas. 563. Bueno, ahí está, señores. Cobertura total en vivo desde el Club Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco de Maturís, donde, repito, funcionan cuatro mesas en el interior del Club. Nuestro compromiso es mantenerles informados de todo lo que pueda acontecer en este proceso de la democracia de los dominicanos. Desde el Club Hermanas Mirabal, en el sector Hermanas Mirabal. Bueno.